Y hola que tal, los saluda Duxa Vamos a probar un demo de la Playstation Vita Se llama Asphalt Injection Un juego de carreras Asphalt Injection Así que vamos a ver como va Me he bajado un montón de demos Así que pongan ahí si desean ver demos Y también muchas cositas Así que por el momento Vamos a grabar con la cámara Porque hasta ahora no encuentro ningún software Ningún cable para poder grabar un gameplay normal Con la capturadora Pero si saben como mandenlo No me digan con el cable de PSP El PSP es una cosa y el Playstation Vita es otra Mucha gente me dijo Compra este cable de PSP y funciona No, no funciona con eso Hasta ahora no Si funciona No funciona Luca Ya lo probé Bueno, sigamos Free Game Los Angeles Normal Race Star Por favor A ver si puedo cambiar de auto No No puedo cambiar de auto El mismo Star Race Vamos a ver como nos va Normal Race Si quieren más demos de Playstation Vita Me lo piden No hay problema Me lo piden Pero penosamente voy a tener que grabar así Como noob Pero para que vean Si les gusta o no Y el volumen está de la puta madre Pero necesito volumen para que Oigan ahí A ver ¿Estamos bien en el lugar? ¿Estamos bien? Estamos perfectos Dice el lugar ¿Qué? A la mierda Quiero jugar Y con que arranco Primera vez que lo juego Con X Oh, con las circulas de turbo Eso no se que mierda es Pero yo ahí voy Uy, trae la puta madre Uy, choque Voy al primer puesto Ah, no, voy al ultimo puesto Uy, me dieron cash Ahí está No se donde están los otros carros Pero voy séptimo puesto Ah, ya lo veía, estoy recontra lejos Vean eso Ah, la mierda Se parece mucho al crash Al burnout Puta, lo hice mierda Uy Ahí está, ahí está cuarto puesto No entiendo No entiendo ¿Por qué voy séptimo puesto? Ah Ah, voy tercer puesto Voy tercer puesto Ven eso, ven eso, ven eso Está emocionante Voy tercer puesto Alugar, ¿cómo estamos? Bien, bien Bien, bien, bien Dice Alugar, muy bien El demo vale la pena Vamos por el primer puesto Vamos por el primer puesto La suya ya la parió La suya ya la parió ¿Apretamos bien Alugar? Pero está re loco este juego ¿Eh? Voy al primer puesto Alugar Son dos, son tres vueltas Nada más ¡Ay! ¡Cucha tu madre! Ahí ya va mi primer puesto No pasa nada ¿Te toca la pantalla? ¿Ah? ¿Te toca la pantalla? No, no, no ¿Te toca la pantalla? Estoy mi primer puesto No, no me sientes Atrás tampoco Atrás tampoco Atrás no, no pasa nada Ya me toca atrás Nada, nada ¡Ah! ¡Ah! Bien ¡Err! Bien Voy primer puesto Super Nitro Última vuelta ¿Cómo estamos Alugar? Bien Con la cámara Perfecto ¿Qué saben? Si desean Este Más Pónganlo en los comentarios Ahí si se llama Debo Dependition Vita Para mí no hay problema Pero recuerden que la calidad Todavía no la puedo poner En High Definition Puta madre Porque no tengo un cable Ni nada Bueno El juego está en la puta madre Y quiero al menos El primer puesto Yo la primera vez que lo juego ¡Tomen! ¡Mira weón! ¡Ay! Casi choco Cash Me da plata Creo que necesito Juego poco para cosas ¿Eh? A ver Estamos bien Estamos bien Alugar ¿No vamos? Bien No te muevas No me estoy moviendo Pero me duele el cuello No me duele el cuello No me duele el cuello Tan 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 ¡Uh! Super Nitro ¡Uh! Ya te jodiste Con círculo hace Nitro El audio es alucinante Pero juego Está alucinante el audio ¡Uh! Primer puesto Primer puesto You finish You win Posición primer puesto Gané 15 mil dólares La cual son ficticias Y gané total Unos 26 mil dólares Será para comprar autos Y demás Y bueno pues Fitdux activa Si desean más Ponganlo en los comentarios Gracias Alugar Por la cámara Y PlayStation Vita Ahí se viene un video review De una semana Con el PlayStation Vita Mis opiniones Que cosas buenas Que cosas malas han pasado Me despido Fitdux adquiere más demos Ponganlo en los comentarios Perdón por la calidad Pero por el momento No encuentro como grabarlo En High Definition Me despido Un abrazo gamer Chau Ponganlo en los comentarios